¡Extasis Radio! ¡Los Llevo! Llevo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada, solo nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes qué La distancia se nos puso a cambiar Ya no teníamos mucho lo que hablar Pero no quería que fuese el final Y no me preguntes si no vas a creer Que yo pueda sacarte toda tímida Soy Y no me preguntes si no vas a creer Que podamos hacer que echa fuego otra vez Soy Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Un rato más con vos Y no me preguntes si no vas a creer que podamos hacer que echa fuego otra vez hoy 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 Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Éxtasis Radio Llegan los más grandes exponentes sonideros El señor El señor Pedro Perea y su sonido La conga La conga La conga Ramón Rojo El rey de reyes Sonido la El caballero Víctor Pérez Amistad Caracas Desde Azcapó Salco Llega Sonido Marisol Además la presencia de los reyes de la salsa Grupo Nietzsche Sonido Alucinación De Ramón Vega El original sonido La descarga de La 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 Platanito Mix Y el estelar del ritmo Sonido Sabrosito Este evento es traído para ti por Éxtasis Radio Esaú Producciones Producciones La 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 Ella Es toda mi vida y no sabe No sé por qué No me atrevo a decirle que la amo Ella Es toda mi vida y no sabe Éxtasis Radio No sé por qué No me atrevo a decirle que la amo Si ella supiera lo que siento seguro sé que me daría su amor Si ella quisiera con solo un beso que me diera Se enamoraría y yo viviría solo para ella No me importaría No me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella He escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Y estoy preparando un mundo lleno de esperanza Donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo He intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío dame fuerza para decirle que la amo Que no pienso más que en ella porque estoy enamorado Si ella supiera lo que siento Yo no estaría como un tonto aquí sufriendo Muriendo por dentro Pero por culpa de este miedo Se enamoraría Y yo viviría solo para ella No me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella He escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Y estoy preparando un mundo lleno de esperanza Donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo He intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío dame fuerza para decirle que la amo Que no pienso más que en ella porque estoy enamorado Si ella supiera lo que siento Yo no estaría como un tonto aquí sufriendo Muriendo por dentro Pero por culpa de este miedo Éxtasis Radio Señores hemos llegado a su destino Prepárense para descender Gracias a ti Esta es La dictiva N6 Ahí nomás pa' que sepa viejo Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación, un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejón Amor, ¿y ahora dónde me vas a llevar? Amor, ¿y ahora dónde me vas a llevar? Éxtasis Radio Guadalajara Y Val Mendes Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio De emisora de Éxtasis Radio Grupo Atlanta Y esta es la banda Los recordistas Oiga Éxtasis Radio Grupo Ya sé que soy un borracho y perdido Pero tu abandono Y esta es la banda Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo Y esta es la banda de Éxtasis Radio Grupo ¡Gracias!